Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta actividad del Programa de Estudios Psicosociales del Trabajo, el PPET, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Evo Portales. Bueno, agradecemos mucho su presencia. Hoy vamos a hacer una actividad dedicada al tema de la organización social del trabajo de cuidado y con esta completamos ya una segunda actividad en el año, el PPET a fines de mayo, el 27 de mayo, hizo su primera actividad abierta, fue un seminario sobre la democratización de las empresas, trabajo y ciudadanía, con una invitada de la Universidad Católica de Loaína, Isabel Ferreras, un evento que fue coorganizado con el núcleo milenio de autoridad y asimistías de poder. En esta segunda actividad, que va a ser el primer coloquio de esta temporada del PPET, tenemos dos destacadas invitadas que va a presentar Lorena Godoy. Les damos una muy cordial bienvenida y esperamos que esta actividad sea todo un éxito. Lorena, adelante. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos todos quienes se están integrando. Estamos muy contentos, contentas de reunirnos hoy para discutir y reflexionar sobre el trabajo de cuidado, como decía Juan Pablo. Se trata de un asunto que ha adquirido una enorme visibilidad y también problematicidad en el actual contexto de la pandemia y en particular en Chile también ha adquirido visibilidad en el proceso que estamos viviendo de crear, de escribir una nueva constitución. Y es primera vez también, que ese es un motivo también para estar contentos, que abordamos este tema en este espacio de los coloquios del PPET. El trabajo de cuidados, su conceptualización, su estudio, tiene sus primeros antecedentes en la década de los 70, en los 80, surge desde el movimiento feminista y es desde allí que llega a la academia. Inicialmente se relacionó con el desarrollo y el planteamiento de algunos conceptos como el debate del trabajo doméstico y el desarrollo del concepto de reproducción social. Y desde ese momento a la fecha, los estudios sobre los trabajos de cuidados se han convertido en un prolífico campo de investigación en el que confluyen muchas y distintas perspectivas y disciplinas, desde la historia, la economía, la psicología y la sociología. Precisamente hoy nos acompañan dos destacadas sociólogas con una importante trayectoria en los estudios sobre de trabajo, sobre género y sobre cuidados. Y como lo van a explicar ellas más adelante, nuestras expositoras, el trabajo de cuidado, el trabajo, el cuido, como se dice en otros países, alude, ¿no es cierto?, a toda esa diversidad compleja de labores y de tareas que cotidianamente permiten el bienestar físico y emocional de las personas a lo largo de todo el ciclo de vida. Son labores fundamentales para la vida que han existido siempre, aun cuando su conceptualización sea relativamente reciente. Sabemos que la pandemia, las cuarentenas, el teletrabajo, el estudio remoto o no presencial, ha intensificado el trabajo doméstico y muy especialmente el trabajo de cuidados. Y en este contexto se ha hecho muy evidente lo que los estudios venían diciendo hace varias décadas. En primer lugar, la relevancia del trabajo de cuidados y la desigual distribución sexual del trabajo de cuidados, el cual sigue estando mayoritariamente en manos de las mujeres. Y es precisamente para conocer este debate y esta reflexión sobre las implicancias sociales, políticas y económicas en el actual contexto, que hemos invitado a Irma y a Nadia, que voy a presentarlas más en detalle ahora mismo. Irma Arriagada Acuña, ella es chilena, socióloga de la Universidad de Concepción de Chile, con estudios de posgrado en la London School of Economics, y es egresada del Doctorado de Estudios Americanos de la Universidad de Santiago en Chile. Actualmente Irma es consultora internacional de Naciones Unidas e investigadora invitada del Centro de Estudios de la Mujer. Entre los años 1993 y 2008 fue oficial de Asuntos Sociales de la Cepal y ha publicado diversos artículos y libros sobre cuidados y organización social de los cuidados, familia, trabajo y políticas sociales. El año 2020, recién pasado, publicó La Injusta Organización Social de los Cuidados en Chile en un libro editado, entre otras autoras, por Nadia y se encuentra en prensa otro artículo referido a la crisis social de la organización social de los cuidados en Chile. En su presentación, Irma se va a referir a la forma como se ha construido históricamente un modelo desigual de protección social y de cuidados en Chile a lo largo del siglo XX y va a analizar la triple crisis a la que asistimos respecto de la organización social del cuidado. Bienvenida Irma y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Nadia Araujo Guimaraes, ella es brasileña, es profesora titular senior en el Departamento de Sociología de la Universidad de Sao Paulo e investigadora asociada del Centro Brasileiro de Análisis y Planeamiento. Es también miembro titular de la Academia Brasileira de Ciencias, es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios postdoctorales en el Massachusetts Institute of Technology. Su trayectoria de investigación comprende diferentes temas vinculados con el trabajo, mercado laboral en Brasil, con especial interés en los temas de trayectorias laborales, experiencias de desempleo, flexibilización del trabajo, desigualdades de género y raza en el trabajo y los cuidados y sus trabajadoras. Entre sus libros más recientes está el libro Care and Care Workers a Latino American Perspective del año 2020 o Género de Cuidado y el Cuidado en América Latina, organizado estos libros junto con Elena Irata. En su presentación Nadia va a discutir el modo como la pandemia del coronavirus ha evidenciado la importancia del cuidado en nuestras sociedades y ha vuelto cruciales las figuras de trabajadoras de enfermería, cuidadoras domiciliarias, trabajadoras domésticas o trabajadoras de casa particular y amas de casa. Y en este contexto se plantean preguntas muy relevantes respecto de la contribución de las distintas disciplinas para entender el trabajo de cuidado, las lecciones además que podemos desprender del análisis de un caso tanto desigual socialmente como es el caso de Brasil. Bienvenida Nadia y muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Cada una de ustedes va a contar con 25 minutos para poder hacer su exposición. Luego vamos a abrir un espacio para las preguntas, para los comentarios de quienes nos acompañan en esta tarde. Les recordamos que pueden utilizar el chat para también plantear sus preguntas que vamos a recoger al final de las exposiciones. Vamos a dejar en primer lugar a Irma y posteriormente Nadia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias Lorena por esta invitación a participar en este coloquio. Mi presentación, que quisiera ver si puedes ponerla, trata sobre la crisis y la organización social de los cuidados en Chile y voy a trabajar cuatro aspectos muy brevemente en el tiempo que tengo disponible. Básicamente, en primer lugar, vamos a hacer unas pocas definiciones sobre el concepto de cuidado y organización social de los cuidados para aquellos que no están directamente en el tema. Para los que ya saben, va a ser un poco conocido. En segundo lugar, voy a hacer una reseña muy breve de cómo se ha ido conformando históricamente un modelo de organización social de los cuidados en Chile que entra en una crisis a la cual se le une, y ese sería el tercer punto, lo que yo llamo la triple crisis o la ciclo. qué sé yo, qué es la, perdón, la crisis de cuidados que venía en el modelo tradicional de organización social de los cuidados, se le une la crisis social que tuvo su manifestación en octubre del 2019 y finalmente la crisis de la pandemia. Y a través de, y finalmente voy a mostrar algunos, algunos aspectos que van confirmando las desigualdades de clase y género que tiene esta organización social de los cuidados y que de alguna forma la pandemia los ha hecho mucho más visibles. Y terminaría con algunas sugerencias hacia futuro. La siguiente. Ahora bien, ¿qué son los cuidados? Existen en la definición varios consensos y también disensos sobre cómo vamos a entender los cuidados. Hay una visión muy, digamos, personal de lo que uno entiende por cuidados, pero en términos, digamos, sociológicos, el cuidado es una actividad básica para la sobrevivencia y el bienestar. Y esta sería la definición más amplia que existe sobre el tema. Una definición que va a un nivel de mayor especificidad es la que trabajamos con Rosalba en el año 2012, que dice que el cuidado se define como la generación y gestión de recursos necesarios para el mantenimiento diario de la vida y la salud. La provisión diaria de bienestar físico y emocional de las personas a lo largo del ciclo de vida. Y por último, hay otra definición que se refiere a los bienes, servicios y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar saludables y vivir en un hábitat adecuado. Hay, bueno, sobre esto hay un debate importante que nosotros lo recogemos en el libro que está ahí citado. Ahora bien, la próxima, hay definiciones que han ido siendo más circuncritas. La próxima, por ejemplo, está una definición más operacional, que está en un texto de Karina Batianí, Natalia Llenta y Parota. Ellas dicen que es la acción de ayudar a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo y bienestar de su vida cotidiana. Entonces, el cuidado implica hacerse cargo de cuidados materiales, lo que conlleva un trabajo, de los cuidados económicos, que implica un costo económico, y de los cuidados psicológicos, que implica un vínculo afectivo y sentimental. Los cuidados pueden ser realizados, eso sí es general, de manera gratuita, por parientes en el marco de la familia, o de manera, o no parientes también, de manera remunerada o no remunerada. Por último, yo recojo aquí una definición operacional, que es la que se presentó en el coloquio que tuvimos antes, sobre las tramas del cuidado en la nueva constitución, que fue presentada por Soledad Salvador, que es la definición que han usado en Uruguay, para definir el sistema nacional integrado de cuidados, que son los que ellos tienen allá, y lo definen de la siguiente manera. Se trata de una función social, que implica tanto la promoción de la autonomía personal, la atención y asistencia a las personas dependientes. Esta dependencia puede ser transitoria, permanente o crónica, o asociada al ciclo de vida de las personas. El cuidado comprende actividades materiales, que implican dedicación de tiempo, y un involucramiento emocional afectivo, y puede ser realizado de forma remunerada o no. Es el mismo concepto de antes. Así, la acción de cuidar implica ayudar a otra persona a realizar las actividades de la vida diaria, como bañarse, comer, movilizarse, etc., con el objetivo de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. De esta forma, tenemos la siguiente. Cuatro dimensiones de los cuidados que están en casi todas estas definiciones. Una dimensión que es material, que implica el tiempo destinado a cuidar a otros, y los costos económicos que están asociados a ese tiempo. Una dimensión cognitiva, que implica conocimiento y destrezas para realizar este trabajo. Un elemento relacional, que es la relación interpersonal entre el cuidador y la persona cuidada. Y una relación emocional, que implica esta relación entre ambos. Asimismo, como relación social, en los cuidados, se expresan relaciones asimétricas que están atravesadas por el género, la edad, la raza o la clase social, y relaciones de poder. Por lo tanto, hay desigualdad en la recepción y en el otorgamiento cuidado. Según a qué clase o qué edad o qué raza pertenece, será la calidad y la cantidad de cuidados que vas a recibir, o la obligatoriedad de otorgar cuidado. Si eres mujer, habitualmente te tocará desarrollar el cuidado de otros. Ahora bien, ¿qué es la organización social de los cuidados? Aquí también nosotros definimos como la forma de distribuir y gestionar la necesidad de cuidado que está en la base del funcionamiento del sistema económico y de la política social. Es decir, en el cuidado confluyen elementos del ámbito económico como del ámbito social. Para definir entonces la organización social del cuidado, uno tiene que evaluar cuál es la demanda de cuidados existentes en un país, por ejemplo, o en un lugar, y quiénes son los que proveen esos servicios, y cómo el régimen de bienestar se hace cargo de las necesidades de cuidado. Finalmente, el dilema de cuidado nos referimos al peso e importancia que tienen todos estos sistemas, que son mercado, familia, comunidad, en el otorgamiento del cuidado y según qué criterios que van definiendo la forma que tiene un régimen de bienestar. Puede ser más orientado hacia el mercado, más mercantilista, más familiarista, más comunitario, etc. Pero, finalmente, siempre, en ese modelo, detrás del trabajo no remunerado está la situación, el trabajo femenino familiar principalmente. Ahora bien, este modelo se ha ido desarrollando de una manera histórica a través de distintos períodos que conforman, digamos, desde el, yo tomé desde el siglo XX en adelante, a partir del año XXV, que son períodos claves que constituyen un ordenamiento un poquito lógico histórico, digamos, donde, pasada una gran crisis previa al XXV, se redacta esta constitución que plantea un estado en desarrollo. Es un modelo en que principalmente se busca, primero, a ver, ese modelo de constitución del año XXV le da el voto a los hombres alfabetos mayores de 21 años. Las mujeres en esa época, en esa constitución, no tienen derecho a voto. Sin embargo, plantea el rol del Estado en el desarrollo, y en ese sentido va incorporando a los bienes del desarrollo o a un sistema de mayores derechos a la población principalmente masculina que trabaja, tanto como obreros, como empleados, pero en el ámbito formal. Las mujeres ahí no tienen muchos derechos en la medida en que sus derechos son derivados. Acceden a derechos en su condición de mujeres, esposas o hijas, pero no como derecho propio. Entonces, de alguna forma, en este periodo largo, se va desarrollando un sistema educativo, un sistema previsional, un sistema de trabajo que termina bruscamente en el año 73 con la dictadura, donde termina esta fase expansiva de derechos y cuya expresión, digamos, políticas está la constitución de 1980, donde básicamente se reformula totalmente este modelo de desarrollo y se inicia un nuevo modelo orientado más hacia la privatización y la mercantilización de los bienes y servicios, con lo cual se debilitan todo el sistema político, digamos, las organizaciones políticas existentes hasta ese momento, los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos sociales. Con el regreso de la democracia en el año 90, asistimos al inicio de un tercer periodo que yo llamaría detenciones entre un sistema de protección y un modelo neoliberal, donde también, frente a una nueva crisis, se abre el espacio de una nueva constitución, que en este caso tiene la gracia de ser paritaria y con representación de pueblos originarios. En general, yo diría que durante todo este periodo, hubo aumento en el acceso a bienes y servicios y de cuidado de toda la población, básicamente a través de distintas reformas, como fue la reforma de pensiones, la reforma educativa, la reforma del sistema de salud con el sistema auge, etc. Entonces, en este periodo se va progresivamente ampliando el acceso, sobre todo, de las mujeres en su condición que son ya como portadoras de derechos. Sin embargo, continúan las dificultades, porque estos sistemas tampoco es muy desigual y falta cobertura, por ejemplo, en sistemas de educación preescolar, en los sistemas de cuidado para adultos mayores, y la carga total de trabajo, sobre todo de trabajo no remunerado y de cuidados, la llevan las mujeres dentro de los hogares. De este modo, a través de la historia, digamos, se ha ido conformando un modelo de cuidado en Chile que corresponde a un cuidado privado que tiene apoyo o soporte público. pero que se sostiene sobre la dependencia de la familia y dentro de ella de las mujeres. Entonces, este modelo empieza a generar, ya venía desarrollando una crisis. ¿La próxima? En parte porque se produce un aumento de la demanda y una reducción de la oferta de cuidadores. Y en ello confluyen los factores que confluyen ese efecto, son los factores demográficos, principalmente con el aumento de la esperanza de vida, con el aumento del envejecimiento de la población y el envejecimiento de la vejez, con factores socioculturales, como, por ejemplo, los cambios en las estructuras familiares, el aumento de la participación de las mujeres que entran en conflicto en términos de tiempo con el cuidado dentro de la familia y del hogar. Y con factores institucionales, como ya señalé, que venían desarrollándose a partir de la dictadura, que era de la privatización de los servicios y el aumento de los costos para acceder a la salud, a la educación y a las pensiones. Y la triple, entonces, bueno, este modelo que venía desarrollándose entra en crisis por estos factores a los que se unen lo que ya señalaba, el de reproducción social, porque una parte importante de la población no logra desarrollarse ni acceder a los dos bienes y que se expresó en la crisis, en la revuelta de octubre del 19, del 2019, y ahora a la pandemia y la crisis en la salud. ¿A la que viene? Aquí solo voy a mostrar muy brevemente el envejecimiento de la población, que ya como se ve, ya en el 2017 la pirámide de población mostraba una reducción de los nacimientos y un aumento en la población adulta mayor que se expresa con mayor claridad en el último gráfico, que es el Chile del 2050. Ustedes ven que en el año 92 era casi una pirámide, en el Chile del 2017 esto va modificándose y ya se modifica profundamente hacia el 2050. En ese sentido, el tema, digamos, en este momento, por ejemplo, la esperanza de vida de los hombres es de 80 años y de las mujeres es de 85 años y eso implica también temas de salud y de dependencia no en todos los casos, pero sí en una proporción importante de casos de la población que es mayor de 80 o 90 años. La siguiente. Aquí quisiera mostrar cómo es el modelo porque entró en crisis entre los factores socioculturales está el tema de la desigualdad en quien cuida según sexo. Y este a mí me parece que es un gráfico interesante de la única encuesta de uso de tiempo que tenemos en el 2015 que muestra cómo los hombres siempre desarrollan más o menos una misma cantidad, destinan una misma cantidad de tiempo para las actividades de cuidado y independientemente de su actividad laboral si están ocupados, desocupados o son inactivos. En cambio, las mujeres tienen una proporción importante que aumenta incluso mucho más en el caso que están desocupadas y que se mantiene más o menos cuando son inactivas. Entonces, llama la atención que cuando los hombres están desocupados o cuando son inactivos que tienen mayor disponibilidad de tiempo el tiempo destinado al cuidado tampoco aumenta. Eso implica una visión una visión cultural que asigna el trabajo cuidado específicamente a las mujeres y eso no ha cambiado mayormente. Entre los factores es la siguiente. Entre los factores por ejemplo sociocultural está la desigualdad de pensiones. Los ingresos de las pensiones son los que permiten a la población adulta mayor sostenerse en salud, comprar sus remedios, etc. Y ustedes ven aquí la diferencia que existe entre hombres y mujeres. Esto lo vamos a pasar rápido porque solamente quería mostrar que hay una diferencia entre los afiliados y cotizantes que perciben pensiones. Las mujeres son menos que los hombres. La siguiente. Aquí está el encuentro más interesante porque muestra la diferencia entre los sistemas de pensiones que hay en Chile en este momento. Yo pude acceder solamente a uno al sistema bueno, el sistema FP al sistema IPS que era el sistema antiguo que todavía queda un remanente y al sistema de previsión de los carabineros. Estos están comparables en el tiempo y son montos de ingresos y ustedes ven que los ingresos de los hombres son notablemente superiores a las mujeres y sobre todo quiero destacar el ingreso de un millón este es un promedio de peso en diciembre de 2019 de las pensiones de DIPRECA que era un millón y las mujeres eran alrededor de la mitad más o menos. Entonces ahí ustedes ven la desigualdad de género en los sistemas de pensiones y por sistema también porque las FP son las que reciben menos pensiones luego el antiguo sistema las pensiones son un poco mejor acá se ven ambos sexos y el DIPRECA es notablemente superior. La próxima Bueno entonces tenemos ahora a estas desigualdades a esta complejidad digamos de los cuidados que venía arrastrándose de este modelo tradicional de cuidado se le agrega los efectos de la pandemia y eso principalmente se nota en el hogar por el aumento de la carga de trabajo tanto remunerado como no remunerado para las mujeres Hay al mismo tiempo durante el confinamiento una interferencia permanente de ambos trabajos dentro del hogar sin las redes habituales por ejemplo no está el sistema educativo funcionando ni el preescolar ni redes familiares intergeneracionales porque se prohíbe a los abuelos juntarse con los nietos etcétera etcétera que eran las abuelas que son las que tradicionalmente cuidan en el hogar entonces se produce una gran recarga sobre la salud mental hay un aumento en el nivel de estrés y tensión hay espacios reducidos hay desigualdad digamos en en la en las condiciones el acceso a computador el acceso a la a la a la internet es limitado en algunos casos hay una sensación también de de agotamiento y burn out aumenta la violencia intrafamiliar y doméstica y eso se ha medido a través del aumento como indicador digamos de las llamadas que han hecho a carabineros y al fondo orientación del ministerio de la familia que han aumentado de una manera drástica en la medida que el la persona eh tiene que convivir con su agresor y es una situación traumática y la siguiente hay efectos también sobre el mercado laboral en este sentido lo importante el aumento del desempleo femenino es muy importante y en este caso el trabajo de las trabajadoras domésticas es uno de los gremios más afectados por el desempleo eh también sobre los trabajadores que cuidan que en su mayoría son mujeres son médicas enfermeras quinesiólogas paramédicas arsenal arsenaleras y otras hay efectos sobre la salud física y mental del personal sanitario y hay entonces aumento de licencia por problemas para dormir ansiedad trastorno alimentario aumento de consumo de alcohol y drogas yo ahora quisiera mostrarles dos gráficos los que vienen que muestran como las las dos crisis últimas del han afectado a la a las tendencias estructurales aquí mostramos como del dos mil diez al dos mil veinte como fueron las tasas de desempleo por sexo y ustedes ven que más o menos venía una estructura digamos más o menos permanente que siempre bueno las tasas de desempleo femeninas son siempre mayores que las masculinas pero se nota un enorme aumento en hacia el año veinte 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 no tengo la el último la última cifra pero yo creo que esto no ha cambiado mucho a pesar de los algunos empleos que se han que se han recreado nuevamente la próxima en y finalmente acá perfecto acá está la ocupación femenina en servicios domésticos sobre el total de mujeres ocupadas ya vimos que las mujeres ocupadas se redujeron y también se redujo se redujo mucho la población eh ocupada como trabajador doméstico en un momento que se necesitaba cada vez más el apoyo doméstico cuando tú tienes en tu casa que desarrollar tu actividad laboral más otras cosas entonces esa es digamos aquí claramente se nota un quiebre de la tendencia que venía sosteniendo de reducción pero un aumento fuerte hacia el año veinte veinte con la ocupación de las de las mujeres en el en servicios domésticos sobre el total de mujeres ocupadas bueno estos son un poco los la frente digamos a este panorama la próxima eh aquí tenemos algunas sugerencias y propuestas que que parten por incorporar el derecho a cuidar y ser y ser cuidado y al autocuidado como derecho constitucional y un eje rector a nosotros nos parece fundamental incorporar este este principio dentro de la de la nueva constitución porque ello permitiría crear un sistema nacional de cuidados que amplíe coordine y descentralice la oferta estatal y comunitaria de servicios de cuidado en estos momentos esos servicios están dispersos no se articulan eh hay hay diversidades de calidades y coberturas y por lo cual es importante seguir evaluando la calidad de cobertura y mejorarla modificar el actual reparto del cuidado al interior de las familias y hogares aquí aquí hay un trabajo que tiene que ver mucho con un cambio cultural que sabemos que es de largo plazo pero que es importante los procesos de sensibilización a través de campañas e incentivos para ir cambiando esa imagen de que el cuidado es propio de las mujeres y es intrínseca a su naturaleza generar nuevos programas de corresponsabilidad familia y trabajo y aquí las empresas tienen que tener un papel importante de manera de generar modificar y facilitar el hecho que sus trabajadores tienen familia y que deben flexibilizar ciertas funciones para hacerlos compatibles ambos trabajos tanto de hombres como de mujeres y modificar los sistemas de organización de tiempo desarrollar una nueva organización de tiempo de trabajo digamos reducir los horarios de trabajo de familia de ahorro de tiempo de cuidados y apoyo a labores domésticas profesionalizar y valorar el trabajo de cuidado yo creo que eso se quedó muy claro en la importancia del valor del cuidado en la pandemia y como como ese trabajo es esencial para la sobrevivencia de todos nosotros profesionalizar y evaluar y valorarlo yo creo que es sumamente importante y para concluir porque creo que me queda un minuto o dos minutos y manejándome bien con el tiempo existe entonces una urgencia por reflexionar y generar una nueva forma de organización social de los cuidados frente a esta triple crisis y sus efectos sobre la desigualdad de género mejorar la distribución del trabajo de cuidado que sea socialmente igualitario equitativo en términos de género y cambiar este modelo que se ha ido construyendo históricamente de desigualdad sistemática digamos incluir el derecho a cuidar y seguir cuidados ya insisto y el autocuidado como un eje rector de la nueva constitución y base en la construcción de las políticas articuladas de cuidado para las personas a lo largo de su ciclo vital esto va a requerir trabajo a nivel de político de incidencia política ampliación de recursos y financiamiento para desarrollar este tipo de trabajo que sabemos son esenciales para el sostenimiento de todas las personas y de toda la sociedad eso sería muchas gracias muchas gracias Irma por el por también ajustarte al tiempo y ahora le damos la palabra a Nadia para que puedas hacer tu presentación bueno yo debo empezar también agradeciendo a Juan Pablo a Lorena por la invitación por la posibilidad de seguir el diálogo con las compañeras latinoamericanas Irma es una de ellas varias otras están ahí en la audiencia y es difícil Irma después de tu excelente exposición poner algo además no yo voy compartir los slides muy complicado muy complicado ¿está bien? bueno de todas maneras trataré Irma de no superponer mucho y si lo hago y si nos encontramos en las ideas yo que es bueno no es malo mi intención era poner no más que tres puntos de parte y tres desafíos para que pudiéramos seguir pensando ¿no? los puntos de parte de hecho son sencillos ¿no? y para mí ha sido interesante preparar la presentación provocada por Lorena y trataré de empezar por la noción de cuidado con un muy breve recorrido por suerte Irma algo distinto del tuyo porque me atraía una suerte descubierta ¿no? cómo era interesante cómo ha sido interesante el diálogo a lo largo del tiempo con la psicología para la constitución del campo del cuidado ¿no? un campo reciente y muy marcado por una sucesión de refundiciones si tomamos de préstamo el concepto de la historia de la ciencia de Thomas Kuhn ¿no? es una trayectoria de diálogos interdisciplinares pero lo que me parece interesante subrayar para la discusión acá en estos diálogos disciplinares la psicología ha tenido un rol muy interesante el segundo punto que trataré de abordar es la noción de organización social de cuidado también espero que sin superponerme a lo que muy bien anticipó Irma pensando cómo de la perspectiva de mi propia disciplina contribuimos para construir este concepto ¿no? y termino los puntos de parte explorando un poco de convergencia norte-sur pero de especificidades latinoamericanas respecto a esta forma de organización ¿no? Enseguida trataré de tres desafíos para concluir y seguirmos reflexionando Uno si hay especificidades societales esto nos coloca frente a nuevos desafíos conceptuales necesitamos pensar desde el sur desde la realidad del cuidado en nuestros países y enriquecer los conceptos En último punto la pandemia es muy interesante porque pone desafíos interpretativos para lo que pensamos como sea la organización social del cuidado y termino como Irma con algo que es casi una consigna de nosotros la cuestión del derecho si la pandemia visibilizó el cuidado como esencial como retener la esencialidad del cuidado en la pospandemia y esto seguro pasa por darle al cuidado un nuevo lugar otorgarle como un derecho los puntos de parte es interesante que en esta trayectoria reciente de las sucesivas refundiciones del concepto de cuidado reivindicar un campo de estudios de cuidado que en general aparece por el concepto en lengua inglesa de care es un movimiento muy reciente como bien lo dijo Irma muy vinculado a los movimientos y formulaciones feministas que cobran importancia y densidad como reivindicación de un campo especialmente en los 80 y el debate intelectual en los Estados Unidos es muy seminal en este sentido lo que me parece interesante a subrayar como provocación a ustedes es que si de hecho son las formulaciones feministas entradas en los movimientos alrededor de una sistemología feminista que va traer hacer ir adelante la reivindicación de este campo es desde el campo de la psicología en donde la primera fundación sistemática se construye ¿no? es Carol Gilligan que va a enfatizar la necesidad de comprender la reproducción y no solamente la reproducción del orden político pero para comprender la reproducción de la dominación patriarcal de un orden dominante pensaba ella que era esencial recoger el papel de las voces de las mujeres ¿no? ¿cómo las voces de las mujeres podrían desempeñar un papel importante en el mantenimiento y transformación o transformación de este mundo patriarcal ¿no? lo que me parecía interesante a subrayar es la pregunta de Gilligan es ¿pero cómo esto se comprende? ¿no? ¿cómo esto se produce? ¿no? Entonces el interés es explorar cómo la psicología que sostenía la vida cotidiana de hombres y mujeres ¿no? dejaba evidente una diferencia esencial ¿no? en la forma por la cual los hombres y las mujeres resuelven los dilemas morales ¿no? Entonces su investigación trabajando a partir de un campo con niños y después con adultos ¿no? va a apuntar para la existencia de algo que se llamaba una ética del Kier ¿no? ética del Kier fundada en una experiencia singular irreductible en los sentimientos en el concreto en lo relacional o sea cuidar es algo que se sostiene en una ética muy particular una ética asentada en los sentimientos asentada en lo relacional asentada en lo concreto ¿no? en oposición a la ética masculina la ética de la justicia fundada en los principios racionales abstratos universales ¿no? es interesante es interesante porque la reacción ¿no? que se puso en este momento llamaba la atención para un riesgo de esencialismo ¿no? que es esto de vincular una ética a un grupo de sexo ¿no? como una ética de las mujeres ¿no? y es interesante porque la misma Gilligan cuando escribe un prólogo a los lectores en la segunda edición de su libro a decir bueno yo hablo de una voz diferente de una voz de las mujeres ¿no? y ella dice pero the different voice I describe is characterized not by gender but fame its association with women is an empirical observation and it is primary through women's voice that I trace its development era su forma de reaccionar a la acusación de esencialismo ¿no? que se le hacían a sus lectoras incluso sus lectoras feministas ¿no? es interesante que la refundición progresa ¿no? y no voy a hacer un largo recorrido pero sacar dos o tres momentos para empezar de la psicología y terminar con la psicología otra vez provocando a ustedes y a la discusión ¿no? y la discusión progresa y otra vez desde el mundo anglófono una autora se vuelve central Joan Tronto ¿no? para hacer una suerte de desplazamiento una nueva refundición y darle mayor densidad a esto que Gilligan hablaba con una ética del cuidado ¿no? ¿qué es lo que va a proponer Tronto? esa es una ética que hay que aprenderla como anclada en una actividad ¿no? no es posible entender la ética del quer sin subrayar que hay una desigual distribución de este tipo de trabajo y miren como es interesante es un desplazamiento hacia el campo del trabajo ¿no? esta ética si la comprendemos pensando que es una ética que sostiene una actividad un tipo de trabajo y su fuerte devaluación ¿no? luego la voz diferente a la que Gilligan había aludido sería a juicio de Tronto la voz muy particular de aquellas personas cuya experiencia moral se basaba en un trabajo específico en las tareas del hogar y del cuidado luego reconocer que las diferencias y desigualdades de género raza y clase son fundantes y asociadas en una dimensión política este es un segundo movimiento que va a hacer Tronto ¿no? o sea la reflexión moral no puede olvidar la asociación con las desigualdades y la dimensión política que esta ética del que cobra ¿no? más interesante todavía porque se va a volver muy actual con la pandemia Tronto ya desde los 90 afirmaba que el dilema de la autonomía versus dependencia es decir ¿cuál es el problema al fin de cuentas del cuidado? es el problema de acudir a los dependientes ¿no? hay momentos en la vida ya sea cuando somos muy niños o cuando somos muy viejos que por la dependencia por la pérdida de autonomía necesitamos cuidado ¿no? ¿qué es lo que va a decir Tronto? no el dilema autonomía versus dependencia se debe sustituir por un principio de vulnerabilidad todos estamos involucrados en las tramas del cuidado y de él dependemos en algún momento de la vida ¿no? de ahí en sus escritos más recientes Tronto va a hablar del care del cuidado como un valor básico de la democracia y va a tratar la idea de una caring democracy ¿no? una democracia cuidadora otra vez casi premonitorio si uno se acuerda al discurso de Joe Joe Biden en el Estado de la Nación en el comienzo del año y que afirmaba la importancia de la infraestructura social y del cuidado con el corazón de una infraestructura social ya vemos como el juicio de Tronto suena como premonitorio ¿no? pero este movimiento que nos hizo pasar de la psicología a política pronto llega a la economía ¿no? El enfoque del cuidado como actividad resuena y amplía se refunde otra vez con los avances en el campo de la llamada economía feminista y dio origen a algo que conocimos como la economía del cuidado ¿no? cuál es el avance importante de la economía del cuidado es hacer un enlace entre el trabajo de cuidado no remunerado ¿no? que analíticamente se valora conceptualiza se empieza a mensurar ¿no? para indicar que es una pujante economía no remunerada ejercida por mujeres en los dominios invisibles de sus hogares ¿no? reivindicar la existencia de esta economía invisible pero a la vez vincularla a la economía de bienes anclada en la acumulación en los mercados ¿no? y que tiene la economía del cuidado no remunerado condición para la reproducción social algo que Lorena puso al comienzo de la de la sesión ¿no? la economía del cuidado la economía feminista va a llamar también la atención para la importancia del seguimiento de los cuidados remunerados miren cómo es interesante ¿no? pasamos de la ética al trabajo del trabajo a la multiplicidad de formas de trabajo es el trabajo no remunerado pero es también el trabajo de cuidado remunerado que va a ser subrayado en este momento ya en los 90 ¿no? creciente importancia para generar empleo para las mujeres aunque empleo de salarios bajos y en condiciones de muy alta rotación ¿no? no voy quedarme mucho pero es muy interesante porque también en este movimiento las feministas economistas van a desafiar las formas como las primeras ideas acerca de los regímenes de bienestar van a ser formuladas y van a denunciar su sesgo androcéntrico ¿no? pero ya recién en los 2000 nos vemos otra vez de vuelta con la interacción con la psicología ¿no? porque cuando la sociología del trabajo y del género adentra en esta discusión con mucha fuerza lo hará con un gran compromiso de intelectuales francófonos hasta ahora todas las referencias por una cuestión de tiempo ¿no? no me detuve a hablar de todos los nombres pero si ustedes los han observado eran todas anglófonas ¿no? y este movimiento nos hace guinar el debate para el mundo francófono pero a la vez que el debate guina otra vez se reconecta con la psicología en el camino de la psicodinámica del trabajo ¿no? entonces lo que me parece muy interesante en esta reconexión que la sociología hace juntando trabajo y género ¿no? y vinculándolo a la discusión de la psicodinámica del trabajo ¿no? en la medida en que el concepto de trabajo doméstico dio paso al concepto de cuidado ¿no? muy interesante es subrayar las dimensiones moral emocional y simbólicas de este concepto ¿no? entonces se hacía interesante reflexionar sobre la herencia de Gilligan esclada las palabras las formas de hacer oír las voces subalternas ¿no? Gilligan hablaba de una nueva voz ¿no? ahora 30 años después son las voces subalternas que se requieren volver audibles ¿no? y explorar las causas de una paradoxal invisibilidad ¿no? ¿y qué invisibilidad es esta? es cuidados a la vez un tipo de trabajo tan acercado a nosotros tan importante y tan invisible ¿no? ¿cómo tratarlo analíticamente ¿no? otra vez desde la psicología ¿no? Pascal Molinier va a subrayar que se trata de una especie de saber hacer discreto ¿no? que es muy importante por su invisibilidad una un personal de enfermería una mujer enfermera una auxiliar de enfermería descubre es tanto más eficaz cuanto más capaz de descubrir la necesidad de su enfermo antes que ella se agudice ¿no? ¿cuál es la buena enfermera? es la que cuida antes que el asunto se compleje ¿qué es lo que hace la mamá? la mamá descubre todo lo que su hijo o hija quiere antes mismo que lo plantee encuentra el alimento que prefiere en la mesa recoge el vestido que más le gusta a la hora de la fiesta antes mismo de pedirlo ¿no? es lo que trabaja Molinier una especie de saber hacer que es por definición discreto la invisibilidad de algo tan fuerte y acercado tiene que ver con la producción de la discreción ¿no? Patricia Paperman va a decir que la vulnerabilidad de los beneficiarios del cuidado ¿no? y su falta de ciudadanía también se trasladan a quienes cuidan pues es posible imaginar que la invisibilidad y devaluación puede venir de la vulnerabilidad y falta de ciudadanía de quienes son cuidados ¿no? Otra vez el diálogo con la psicología nos va a llamar la atención para la dimensión emocional y la afectividad intensamente movilizadas en el trabajo de cuidado ¿no? Dimensiones que se disociaron de lo que se entendía como trabajo que más y más incluso para la sociología se pensaba como masculino blanco en industrias ¿no? un tipo lo que estudiábamos como nuestros objetos preferenciales eran ¿quiénes? los obreros hombres de la industria ¿no? los objetos legítimos ¿no? este tipo de trabajo nos va a obligar en la sociología a redefinir el concepto mismo de trabajo ¿no? pensado como en un marco más amplio de actividades orientadas a la producción del vivir bueno punto dos ¿no? si esto es si tenemos psicología al comienzo y psicología al final ¿no? nutriendo el debate de la sociología del cuidado y el transcurso de la formulación alrededor del cuidado ¿qué es lo que se plantea cuando tomamos un concepto como el concepto de organización social de cuidado? ¿es una vuelta atrás? ¿volvemos a la estructura? ¿olvidamos lo simbólico las formulaciones de lo emocional para pensar los grandes actores en la prensión macro? yo creo que no yo creo que la noción de organización social de cuidado aunque a un primer momento suene como oh la la ahí viene la sociología con su diez estructural ¿no? su olvido de los individuos sus sentimientos y sus emociones yo diría que no porque si pensamos que la organización social del cuidado es un fenómeno de la sociedad es producto de relaciones sociales estas relaciones se expresan en distintos niveles ¿no? por ejemplo tratar la organización social del cuidado como bien dijo Isma es plantearse la cuestión de la responsabilidad desigual por proveer cuidado o sea son cuestiones de quién cuida a quién cuida bajo qué relaciones se provee el cuidado ¿no? pero es también pensar la relación social de cuidado en cuanto inmersa en una estructura que nos permite comprender las desigualdades no solamente de proveimiento sino que también de acceso al cuidado Irma lo planteó lindamente ¿quiénes acceden? ¿a cuál tipo? y cómo ¿no? pero y yo lo voy subrayar muy fuertemente para que ahí esté la sociología con nuestro encanto vecino con la psicología ¿no? la relación social de cuidado hay que pensarse como inmersa en un mundo simbólico que nos permite comprender las representaciones colectivas acerca del cuidar ¿quién debe ser responsable por cuidar? ¿quién merece ser cuidado? ¿cómo se visibiliza el trabajo de cuidado? ¿cómo se retribuye a quien provee el cuidado? hay una dimensión simbólica construida como representación colectiva que es central para se comprender por qué una organización social prevalece en una situación y no en otra ¿por qué hay más mercado? porque hay siempre familia cuando se trata de Latinoamérica ¿no? está escrito en todas las constituciones si abro la constitución brasileña la responsabilidad por el cuidado es de la familia de los ancianos de la familia de los menores de la familia o sea hay una representación acerca de un ente que cuida ¿no? y el Estado el Estado bueno solo aparece si la familia no marcha no funciona no cumple ¿no? esto tiene que ver con la representación colectiva acerca de quiénes cuidan y por ser un fenómeno de la sociedad el modo de producción del cuidado cambia entre sociedades incluso en una misma sociedad a lo largo del tiempo la exposición de Irma ha sido preciosa para visibilizarlo ¿no? luego debemos reflexionar acerca de convergencias y acerca de diversidades paso muy rápido por las convergencias porque Irma ya las habló a partir del caso de Chile ¿qué es lo que voy a decir? esto es interesante es una convergencia que está más allá de un país hay convergencias que parece que son universales difícil utilizar esta palabra pero son recurrentes por ejemplo un aumento impactante de la participación de las mujeres en el mercado las temporalidades son específicas de un país a otro ¿no? pero hay un aumento hay un envejecimiento de la población otra vez las temporalidades son específicas pero hay hay una reducción de la secundidad hay cambio en los modelos de familia hay una relevancia de los flujos meratorios cambia los flujos entre países norte y sur al interior del país pero los flujos están presentes y hay una emergencia de políticas estatales estas yo diría son convergencias incluso norte y sur pero hay especificidades que son muy importantes para nosotros y para agarrarnos estas representaciones colectivas y estructuras desiguales y paso muy rápidamente la profunda desigualdad y la pobreza extrema como características de la mayoría de las sociedades de América Latina esto es muy importante para el procedimiento de cuidados la experiencia de la sujeción colonial y de la esclavitud y su impacto en términos de la racialización que subyace a las hierarquías simbólicas a las oportunidades en el mercado laboral a las relaciones interpersonales y que continúa siendo una de las fuentes más relevantes de desigualdad en el cuidado en especial el machismo el peso sobre lo cotidiano de las relaciones de género y el reparto de las actividades el rol persistente de la familia extensa o de los lazos familiares la relevancia de los fluxos intrafregionales intrapaíses en el caso de nuestro continente la enorme importancia del trabajo informal y de las formas de subsistencia no mercantilizadas sin experiencia histórica de estados de bienestar y con una irrelevancia notable de las políticas de bienestar a largo plazo o sea problemas de ciudadanía y derechos que se expresan en el caso del cuidado la idea del cuidado como una responsabilidad familiar y el rol solamente complementario del estado y la frágil muy frágil institucionalización del trabajo de los que cuidan yo creo que este conjunto nos hace muy específicos y concluyo con tres desafíos que me parecen son buenas formas de seguirmos reflexionando acerca de estas dificultades específicas de mi parte yo traté de confrontarlos imaginando un concepto ¿no? más que hablar de cuidado y del singular y el español es genial porque en general ustedes hablan cuidados ¿no? es común que hablen en el plural mientras nosotros en el portugués solemos hablar en el singular ¿no? y explorando este plural los cuidados ¿no? es muy interesante que una sociología del cuidado atenta a la variación de la organización social del cuidado a mi juicio podría concebir el cuidado a partir de un concepto que es el concepto de circuitos de cuidado ¿cuál es la ventaja de este campo? y no voy me detener en esto cuando vemos este recogido vimos cómo se fueron enlazando temáticas que se desarrollaban en paralelo el trabajo no remunerado de la ama de casa toda una literatura alrededor de esto que dialogaba casi nada con la enorme literatura acerca del empleo doméstico remunerado que a su vez dialogaba casi nada con la literatura acerca de las redes de soporte al orden de las familias ¿qué es lo que hizo el campo del cuidado? enlazó campos muy sólidos que seguían desarrollándose en paralelo y ustedes me van a preguntar pero en un campo que hizo el trabajo monumental de enlazar ¿qué es lo que quiere usted separando ahora circuitos? ¿no? ¿por qué separar en circuitos a lo que se ha enlazado en la historia del campo? ¿por qué hay profundas desigualdades que precisamos organizar analíticamente? este es mi punto y la raíz otra vez creo que dialogo con ustedes las representaciones y sentimientos y experiencias el punto de departe para el concepto son los sentidos subjetivos el cuidado es totalmente distinto cuando la situación del cuidado es representada por los sujetos como un trabajo profesional o si el cuidado es significado como una obligación o si el cuidado es significado como una ayuda cambiar los pañales de un bebé es un acto absolutamente igual ya sea si es hecho por una auxiliar de enfermería en el hospital si es hecho por la mamá como una obligación o si es hecho por la vecina porque yo salgo a trabajar y dejo a mi bebé y me da una ayuda los pañales los cambiamos siempre de la misma manera pero el sentido del trabajo de cambiar el pañal es totalmente distinto si él se hace como una profesión como una obligación o como una relación de ayuda puedo regresar después conceptualmente a esto porque cuando cambia el sentido cambian las actrices cambian las formas por las cuales ellas se reconocen cambia el modo de retribución no pago a la mamá porque me cambió los pañales toda la vida pero hay que pagar a la niñera porque cambia los pañales y como pago a la amiga que cambia los pañales de mi chico que dejo con ella mientras estoy en el trabajo toda la idea de que trabajo involucra una relación social una retribución varía dependiendo del modo como la relación de cuidado es significada yo pienso que si tomamos esto en cuenta podemos entender por ejemplo como en la historia del campo del cuidado desde la experiencia del norte es el cuidado como profesión que aparece los estudios de las enfermeras del personal de enfermería clásicos en la sociología de las profesiones por ejemplo como después con las feministas aparece la dimensión del cuidado como obligación del trabajo no remunerado pero este es el norte cuando lo miramos desde el sur desde nosotros desde la realidad de la desigualdad de la pobreza el cuidado como ayuda es un circuito crucial para entenderse las formas como se organiza socialmente el cuidado en sociedades muy pobres en ese sentido hay desafíos importantes para análisis del cuidado como trabaja salariado o profesión entre nosotros por ejemplo la relevancia del empleo doméstico un gran estudio de la OIT en el 2018 subraya con enorme claridad que si miramos al mundo hay cuatro o cinco manchas en las que el régimen de cuidado se asenta sobre el empleo doméstico remunerado y estas manchas están en Brasil Argentina África del Sur y hay una cuarta que creo que es Venezuela nuestro segundo o sea casi todos están en nuestro continente todos están en el sur y situaciones en que el régimen de organización del cuidado se basa fundamentalmente no solamente en el empleo de mujeres pero el empleo el trabajo de mujeres pero el trabajo de mujeres como empleadas domésticas y hay toda una agenda porque en el mundo de las empleadas domésticas emergen las cuidadoras profesionales en Brasil es muy interesante podemos volver a eso toda una discusión significativa acerca de la diferenciación simbólica de las cuidadoras vis a vis a las domésticas están ambas en los domicilios cuidan no pero yo cuido de mi idoso de mi anciano tú cuidas de la casa no limpio los platillos de todos hago la comida pero de mi anciano hay una disputa por el trabajo una disputa identitaria hay desafíos para el análisis del cuidado como trabajo no remunerado como obligación y todas las encuestas de uso de tiempo como herramienta metodológica y luego como parte de una plataforma política se han desarrollado a partir de la centralidad de esta forma de este circuito y hay enormes desafíos para comprendernos cómo se da la prestación de cuidados cuando es un resultado de la solidariedad en redes de ayuda cómo se comprende cómo se mensura no se mensura es invisible en las encuestas demográficas de nuestros países pero todas las etnografías cuando van a campo en las regiones de extrema vulnerabilidad encuentran con la fuerza de las redes y de los vínculos en las condiciones de que no se puede acceder al mercado para comprar y el estado es casi ausente para ir más rapidito y cerrarlo en último punto la pandemia ¿qué es lo interesante de la pandemia en el juicio? es como si diéramos otra vez y termino la pandemia le da voz otra vez al argumento de pronto y opera como una suerte de dispositivo capaz de dar visibilidad a las prácticas de trabajo invisibles por esta naturaleza de un saber a ser discreto es un dispositivo de visibilidad que generaliza y arraiga algo que yo sugeriría con otra vez las psicólogas Bolivier y compañeras una gramática del cuidado ¿no? es muy interesante porque la pandemia tiene un efecto cognitivo sobre nuestras disputas académicas ¿no? la idea de que el cuidado era un problema de la dependencia desapareció con la pandemia cuidado es una necesidad de todos luego el paradigma de la vulnerabilidad se hizo muy claro ¿no? pero la pandemia también puso en primer plano una relación entre cuidado y moralidad el tema de la valoración ¿no? que a diario nos desafía a través de una multiplicidad de disfunciones entre vivir y cuidar ¿no? pongo máscaras me aparto de los otros o salgo a la calle ¿no? salud o economía muchas de las políticas de mi país por ejemplo estaban alrededor de este dispositivo ¿no? y además nos obliga a pensar el tema en términos de regímenes de valor instancias de legitimación competencia entre expertos epidemiólogos versus economistas discursos discursos en el espacio público ¿no? hay juegos distintivos hay disputas cognitivas sobre quién merece ese cuidado cuál es el cuidado ¿no? no me detengo en esto Irma ya lo hizo muy bien el cuidado es un catalizador para nuevos vínculos entre trabajos profesionales las tareas que antes se habían externalizado regresan a la casa es una división social de trabajo que es puesta en cuestión y a la vez hay tarefas que eran esenciales hechas en la casa que se van de la casa desaparecen personajes desaparecen niñeras y empleadas domésticas que por un momento son fuentes de riesgo efecto reducción del empleo muy claro de estas trabajadoras contracción ¿no? por otra parte es muy interesante pensar que en el cuidado se enlazan los circuitos de obligación profesión y ayuda yo paso a hacer en la casa lo que era parte de mi circuito profesional y luego yo tengo que al mismo tiempo hacer el cuidado como obligación y hacer lo que hacía antes la empleada que lo proporcionaba como profesión hay un estudio muy interesante en Brasil de la organización feminista siempre viva en el medio de la pandemia que muestra que 50% son como 3.000 mujeres encuestadas 50% de ellas comenzó a tener que cuidar de alguien durante la pandemia ¿no? este número es mayor entre las mujeres negras menor entre las mujeres brancas y mucho mayor en la zona rural las responsables por el cuidado de niños ancianos o personas con discapacidades dicen que 72% de ellas que ha aumentado su carga de trabajo y que han aumentado mucho su carga de trabajo ¿no? la percepción la ayuda es muy interesante la ayuda en apoyo a vecinos es típica de las mujeres negras la ayuda a los amigos es más característica de las mujeres blancas ¿no? 59% de las mujeres negras dijeron que estaban a cargo en sus hogares de cuidar de otros niños de otros hogares contra solamente un 30% de las mujeres blancas o sea si hay una reconfiguración del cuidado y de los circuitos esta reconfiguración es muy desigual por los grupos de sexo ¿no? en resumen la pandemia no solo agrava la carga de trabajo de cuidado que ya existen las mujeres ya sea como obligación o como ayuda pero la pandemia desdibuja los límites entre la vida personal y la vida profesional en el circuito del trabajo remunerado de cuidadoras y empleadas la vida profesional invade la vida personal al detenerlas al trabajo son inúmeros los casos documentados en Brasil de cuidadoras de mayores que se quedan con los mayores sin límites de horas de jornadas de trabajo porque sus hijos no pueden llegar y ellas son las que cuidan y no los pueden dejar lo que termina por reconfigurar sus propias obligaciones y relaciones asociadas a la vida personal y se los aceptan por el miedo de perder el trabajo o sea la catástrofe es muy importante porque muestra nuevas formas de interconexión y cierro el cuidado se volvió visible una urgencia pero esto no significa que se tradujo en reconocimiento ni en protección para los que cuidan ni en políticas que tomen con urgencia las acciones de cuidado ¿no? entonces ¿cuál es creo el desafío ¿no? es tratar a dar al cuidado el valor como un derecho ¿no? como un trabajo que requiere son tres R's muy lindos del campo del cuidado reconocimiento retribución y redistribución ¿no? entonces termino el post pandemia plantea el desafío de enfrentar el cuidado no como algo que yo denomino un casi derecho ¿no? porque sometido a la voluntad política a restricciones presupuestarias pero como una obligación que se ancle en un sistema nacional de cuidado ¿no? y en esto termino igual que Irma y les agradezco ah dije unas fotos de materiales bibliográficos recientes de nuestra red hay un lindo libro organizado por Karina Batiani de acceso libre que salió publicado por Tlaxo miradas latinoamericanas al cuidado o desapareció el título hay un libro en portugués que el Eneirat y yo organizamos que se llama en español perdón que se llama el cuidado en América Latina también de acceso libre salió en Argentina por Medici en el cual hay un lindo capítulo de Irma hay un libro que organizamos en Estados Unidos con esta misma red que es Care and Care Workers a Latin American Perspectives y hay un libro en portugués sobre el caso de Brasil que se llama el género del cuidado desigualdades significaciones y identidades muchas gracias Muchas gracias Nadia por tu presentación abrimos el espacio ahora para sus preguntas sus comentarios sus reacciones frente a estas dos exposiciones que nos muestran yo creo que mucha información empírica respecto de efectos de la pandemia y también elementos conceptuales que nos permiten repensar el cuidado lo que significa su transformación y su complejidad en un contexto como el actual así es que doy la palabra Laís Muchas gracias Lorena muy buenas tardes a todos y todas realmente ha sido un enorme gusto escuchar estas dos exposiciones yo creo que se complementan de manera muy interesante claro hay mucha cosa que discutir pero yo sé que el tiempo es corto entonces quería concentrarme en una pregunta para Irma un tema que yo creo que podría ser ahí puesto en discusión bueno hay una primera observación cuando Irma habló de los efectos de la pandemia sobre el trabajo de las mujeres mostrando el aumento del desempleo yo creo que es importante señalar que no solamente en Chile como yo creo que en todos los países yo he visto datos sobre eso para Brasil México Argentina ha habido un efecto muy importante de retirada de la fuerza de trabajo no es solamente el desempleo que muestra el impacto sobre no solamente sobre las mujeres sobre los hombres también pero más sobre las mujeres que es esa retirada del mercado de trabajo primero porque no pueden seguir buscando trabajo por todos los temas del distanciamiento social del riesgo de la enfermedad como por la destrucción de puestos de trabajo y eso ha afectado mucho el trabajo informal es la primera vez en que las tasas de formalidad disminuyen en el momento más fuerte de la crisis y ha afectado mucho a categorías como las trabajadoras domésticas remuneradas entonces solamente una observación pero quería ahí esa es mi pregunta Irma cuando empezó su exposición hablaba de las desigualdades de clase y de género relacionadas al tema del cuidado Nadia también habló bastante sobre eso y yo creo que sí o sea no solamente es un tema de género pero que se interrelaciona fuertemente con los temas de clase por ejemplo hay un dato de la CEPAL para América Latina mostrando cómo se uno hace la división en quintiles de ingreso el porcentaje de horas dedicadas por los hombres al trabajo de cuidados no remunerados es más o menos el mismo en todos los quintiles pero de las mujeres es muy superior en los quintiles de más bajos ingresos entonces eso muestra también esa desigual carga de trabajo doméstico remunerado al interior de las mujeres y hay un otro tema que yo creo que yo he visto muy poco desarrollado en Chile bastante desarrollado en Brasil pero muy poco desarrollado en Chile que es el tema de la racialización del trabajo doméstico de cuidados que también planteó Nadia y yo creo que ese es un tema en el caso de Brasil claramente las mujeres negras no tienen ahí entre las trabajadoras domésticas bueno ella mostró los datos de esa investigación de la SOFI que muestra claramente la diferencia racial pero en América Latina en general yo estoy fuertemente convencida que hay una racialización del trabajo de cuidado no solamente que se expresa en la composición del trabajo doméstico no remunerado pero también en las otras dimensiones y sea de las mujeres afrodescendientes sea de las mujeres indígenas por ejemplo en un estudio que hicimos también en la CEPAL mientras el trabajo doméstico remunerado corresponde a 8,3% de la ocupación de las mujeres blancas en los países que se puede tener ese dado dato corresponde a 17,2% para las mujeres negras y en el caso de Chile que ahora tenemos una constitución una constituyente donde se pretende poner el tema del trabajo del cuidado como un derecho que yo estoy totalmente de acuerdo creo que es una oportunidad histórica fundamental que tiene que ver también con la fuerza del movimiento feminista en Chile y una constitución paritaria pero también donde hay 17 más 19 representantes de los pueblos indígenas 17 por los escaneos reservados pero ha habido más que eso la mayoría de mujeres yo veo muy poco planteada esa discusión en Chile o sea de la racialización cómo entra el tema de las poblaciones indígenas en esa discusión y también de las poblaciones afrodescendientes que en Chile yo creo que no son solamente los afrochilenos que están en el norte de Chile sino toda la población afrodescendiente que está entrando en el país a través de las migraciones intrarregionales y que está empezando a cambiar el color de ciudades como Santiago lo que me parece incluso muy positivo entonces hablé demasiado pero esa es la pregunta que yo quería dejar para la discusión Gracias Laís José Tomás tú habías planteado una pregunta por el chat no sé si quieres plantearla aquí en este espacio para que juntemos un poco de preguntas y les devolvemos la palabra a las expositoras ¿Se escucha? Sí mi pregunta es súper pragmática para la profesora Irma ¿Sí? Cuando estaba hablando de la organización social del cuidado me surgió una pregunta a partir de lo que dice Laís también respecto a que tenemos una oportunidad única histórica aquí en Chile política ¿Cuáles son las formas que usted conoce Irma en otros estados o que ha tomado el estado para dar apoyo y cuidado para la vejez que me parece que es un tema súper pendiente en Chile que lo estamos discutiendo pero hay dimensiones que quedan fuera no sé si hay experiencia comparada que usted nos podría compartir sería interesante gracias 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 José Tomás Miriam parece que tú también quieres hacer una consulta está sin audio Miriam ahora no te vemos Miriam ahora está sin audio allá volvió el video está sin audio Miriam si no si prefieres Miriam puedes plantear la pregunta por el chat Antonio mientras recogemos la pregunta de Antonio Gracias Lorena muchas gracias por las presentaciones quería hacer dos preguntas a propósito de la presentación de la profesora Nadia Guimaraes una era me quedé pensando en esta distinción entre el cuidado como profesión como ayuda y como obligación y quería como detenerme en el uso de la categoría de la obligación de la noción de obligación y el ejemplo de la madre que cuida o que cambia los pañales y pensaba por la opción de la noción de obligación versus la idea de responsabilidad o de amor o de obligación o sea qué implica porque hay algo al menos en español de la noción de obligación que supone tiene un énfasis particular de una especie de algo que uno hace obligado por algo como una dimensión de heteronomía entonces no sé si si hay un algo que es una cuarta categoría o la misma idea de obligación debiera como incorporar más y no sé qué categoría sería algo del orden de la responsabilidad pero es sólo una una inquietud y la segunda o el segundo punto es que me pareció entender pero no estoy seguro y si pudiera profundizar en cómo la la noción de pensar más allá de la idea de trabajo doméstico o trabajo no remunerado esta categoría más amplia de actividades como del cuidado de producción de la vida tenía tenía como un valor como además de académico como político para visibilizar una dimensión de la vida social y la necesidad de reconocerla retribuirla redistribuirla que la vía de la noción del trabajo no remunerado no había podido lograr o sea como que siempre sería tan fuerte la representación del trabajo en su dimensión mercantil asalariada productiva que todos los esfuerzos por pensar este otro dominio de la vida social desde esa categoría un poco más allá del voluntarismo siempre tenían un cierto límite por esa fuerza simbólica del trabajo en esa otra esfera y si poner en el debate público desde la categoría de formas de cuidado formas colectivas tiene también ese sentido esa potencia no solo como epistémica sino política de democratización etc. Gracias Antonio Miriam ahora tienes audio Sí, perdón ahora estoy con el teléfono bueno gracias bueno se me cambió un poquito lo que quería decir a la luz también de lo que dijo Antonio primero gracias la verdad que es un lujo escuchar esta conferencia por un lado quería retomar un poco lo que había lo que estaba planteando la IS en el sentido de que efectivamente por lo menos al momento lo que nosotros estamos viendo con un trabajo de investigación que estamos haciendo en pandemia con trabajadoras de casas particulares es decir trabajadoras domésticas del cuidado y también de limpieza es efectivamente la profunda y agravada imbricación de modalidades de dominación que son absolutamente este clasistas racistas y por supuesto de falta de reconocimiento ¿no? es de hecho hasta me atrevería a decir que no solo se desinvisibiliza la función del cuidado sino que además se pone blanco sobre negro de una manera hasta no sé vergonzante no sé cómo decirlo para decirlo en términos de tronto la indiferencia de de quienes pueden pagar ¿no? y de un nivel de impunidad es decir de falta de responsabilidad en relación a la discriminación no solo al no pago al despido al abuso ¿no? al abuso en todos los niveles entonces efectivamente yo creo que no y digo en Argentina en Argentina en donde bueno quizás no es como Brasil que tiene no sé casi la mitad de la población negra en Argentina quizás no hay negros pero hay hay negros negras y negros y negres entonces me parece que ahí hay todo un tema vinculado con repensar justamente la imbricación entre clase género y raza o racialización que es central yo creo que está desembozada desembozada por los sectores más pudientes y también me preguntaba un poco retomando lo de Antonio pensando justamente ¿no? en esta tensión que puso tan a flor de piel la pandemia entre responsabilidad y responsabilidad cuidado no cuidado en todos los planos y también en el plano del trabajo y en el plano del trabajo del trabajo de cuidados y de cómo nuevamente la combinación esto de la obligación me parece que es como que se da por obvio que hay una combinación a cuidar por parte de ciertas personas mujeres subalternas pobres qué sé yo entonces a mí me parece esto quizás lo que quería plantear es cómo pensar no es para que respondan ahora pero la posible el posible anudamiento o no entre la vida el capital y el cuidado porque en un punto pareciera que no hay lugar en el capital para el cuidado si uno lo plantea en serio entonces digo me parece que acá hay muchas cosas para debatir pero me parece que en el centro creo mi pregunta es esta gracias Miriam Ericko quería hacer un comentario no sé si recogemos ese comentario y damos la palabra a las expositoras no veo a Ericko ahora estás ahí aquí estoy aquí estoy muy bien no he abandonado el grupo o y mucho menos después de la discusión de la blosco que hace tiempo que no la oía como dicen en Nadia como dicen en Brasil bate saudade escuchar a todo este grupo es duro no es fácil con todo no yo quería solo comentar dos tres cosas que en los comentarios de Irma y de Nadia me llevan conceptualmente sobre todo en este tipo de debates me devuelven a Hannah Arendt sí y la diferencia de Arendt entre labor trabajo y acción y yo creo que lo que nos pusieron al frente las dos es un yo sé que muchos me han escuchado decir cosas jodidas pero en portugués creo que se vale unas cosas así puta una cosa maravillosa al frente y demás de discusión es mira sin trabajo de cuidado no hay humanos no hay humanos no importa el régimen político en el que estés lo que pasa es que el tipo de trabajo de cuidado que estamos teniendo ahora institucionalizado y no institucionalizado no importa la ley nos ponen las situaciones muy tristes muy 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 tristes particularmente esta estupidez de la pandemia y digo la estupidez no por los efectos biológicos y las muertes reales sino por la normatividad más lo que teníamos antes nos pone situaciones muy complicadas no puedes cuidar a alguien si no tiene certificado lo puedes cuidar si tiene certificado creo que ustedes han puesto en cuestión una cuestión fundamental que retomando a AREN nos lleva a solo la supervivencia al trabajo como actividad mundana que me parece que es una de las categorías más lindas de AREN o a la acción en el sentido de transformación social creo que nos pone esas tres cosas al frente y a mí de verdad cada vez más me entristece las normas que salen cada día y las estupideces yo acompaño el noticiero brasilero todos los días en la mañana y en la noche acompañaba tres noticieros colombianos todos los días ahora acompaño uno solo acompaño el chileno por la mañana es impresionante es impresionante la noticia del día de hoy es que por fin capturaron a la alemana que provocó el accidente en el tour de francia donde salieron lesionados un montón de corredores debo decir que yo estaba viendo el tour de francia en vivo y en directo en ese momento pues el asunto no es ese es que eso es más importante que todo lo demás entonces yo diría que nos ustedes nos están poniendo al frente una reflexión maravillosa que yo no sé para dónde nos va a llevar pero en la cual y ahí sí le hago la venia al Pepe a Juan Pablo a Elisa Antonio a Lorena con todas estas reflexiones que nos ponen al frente cada 15 días o no sé cada cuánto pero que que nos llevan a discutir el asunto y es que es eso en este caso del cuidado porque es que es que cuidado yo tengo un punto para dejar Nadia e Irma para más adelante yo no sé propongo un debate pero propongo un debate con gente que tenga 65 70 años que ya tenga pensión y que cuide de los hijos de los nietos y los bisnietos que desprecian a los mayores porque todo el tiempo hicieron pendejadas y ahora viven solo de ellos con los cambios en los sistemas de pensión de que van a vivir las personas que vienen atrás nosotros todavía creemos que vamos a vivir de la pensión pero si cambia el sistema o quiebra el sistema estamos fuera por completo y lo digo porque yo todavía tengo la expectativa que de aquí a cuatro años me jubilo pero si no estoy fuera del sistema creo que es un asunto muy interesante porque yo lo veo con personas cercanas que con esto del cuidado están cuidando al tío al primo al abuelo y no tienen remuneración no tienen reconocimiento y otros que están atrás porque a partir de allí reciben su ingreso familiar o sea es una paradoja muy complicada muy interesante que ustedes han puesto al frente en medio de lo que nos colocaron en discusión y retomando a riesgo de equivocarme la noción de Sigmund Bauman de socialismo para Bauman socialismo no era partidista para Bauman socialismo por lo menos en dos textos de los que yo leí y en una entrevista decía es que algún día alguien te tiene que cuidar y ese alguien te tiene que cuidar ese día tienes fiebre no importa si tienes dinero lo que sea alguien te tiene que cuidar y creo que ese es el mensaje del día de hoy de ustedes dos me parece maravilloso mis respetos ofrezco disculpas por la caída de internet y todo lo demás pero yo sigo siendo no solo un apasionado de estas conversaciones sino seguidor del PP de la de la universidad y de todo lo demás allá nuestro decano se está riendo no importa ahí vamos todos en este en este paquete gracias Ericko muchas gracias por todas sus intervenciones le damos la palabra a las expositoras no sé quién quiere comenzar lanzarse primero Nadia o Irma yo no tengo problema en empezar digamos aunque es difícil como captar todos los comentarios yo quisiera partir diciendo que todos necesitamos vivimos en una sociedad en que somos interdependientes no es solo el adulto mayor no solo el niño no es solo la guagua todos los adultos también necesitamos cubrir necesidades de en general necesidades de alimentación vestuario para poder funcionar en un mercado laboral los más jóvenes o ir a estudiar etcétera etcétera entonces esa parte quisiera destacarlo en el sentido que estamos en una especie de continuum que tiene que ver con el ciclo de vida familia vital digamos donde por supuesto en los dos extremos entre los niños los bebés y los adultos mayores posiblemente se requieren más cuidado pero necesitamos cuidado todos porque si no no podemos no podemos desempeñarnos en el mundo laboral educativo donde sea que estemos con respecto a algunas observaciones me preguntaban qué posibilidad o sea qué elementos o en otras sociedades cómo se cuida la vejez bueno en otras sociedades yo pienso más bien ahí en en países desarrollados básicamente nórdicos europeos donde si hay más recursos primero que las personas pueden sobrevivir económicamente con sus pensiones que eso no es un caso lo que ocurre en nuestra región en nuestro país y también hay distintas sistemas de cuidado desde personal que va a visitar o sea está muy asociado a las municipalidades que cuidan y que tienen instituciones y hogares que van a visitar personas pagadas Irma Irma te apagaste el micrófono sin querer bueno no sé hasta qué parte llegué pero estaba hablando del caso del de los países escandinavos donde hay más recursos y donde se atiende digamos es un es una sociedad donde hay una mayor cobertura de servicios para adultos mayores desde lugares desde las habitaciones o departamentos especialmente diseñados para ellos hasta personal que los visita que es pagado por el a nivel municipal y que los visita y ve que tienen condiciones y va viendo su evolución entonces son situaciones totalmente distintas de las nuestras por los recursos y por la y también por los valores también acá se considera que la familia tiene que hacerse responsable del cuidado principalmente cuando se el cuidado cae hacia una institución no es bien visto tampoco hay un elemento cultural importante de diferenciación en lo que planteaba la IS totalmente de acuerdo con respecto a las diferencias de clase y género y con respecto a la racialización y al tema digamos del personal afrodescendiente y de cuidadora yo quisiera recordar que las primeras corrientes digamos de migraciones que fueron internas en Chile fueron de mujeres que vinieron a trabajar como trabajadoras domésticas y que tenían una base muchas eran de la zona sur digamos de descendientes de pueblos originarios las que vinieron en los años a partir de los años cincuenta la ola migratoria hacia las ciudades ahora la ola es las nuevas cadenas globales de cuidado vienen desde fuera desde desde básicamente Perú Venezuela Colombia etcétera que vienen a cuidar y eso es una nueva una nueva situación en la región y por supuesto que claramente a medida de que que se tienen mayores ingresos como señalaba entre entre los quintiles primero al quinto la proporción digamos de cuidado pagado versus la proporción de cuidado no remunerado va cambiando fundamentalmente del primer quintil al quinto en el caso chileno después nos bueno yo diría que hay un tema de reflexión sobre los conceptos que que nadie planteó muy bien una evolución que hemos ido teniendo dentro de la dentro del mundo de las investigadoras básicamente yo conozco más el mundo de la sociología pero claramente este 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 es un tema que abarca distintas disciplinas y hemos ido trabajando muy coordinadamente con con las psicólogas con las economistas feministas etcétera que son las que están planteando nuevas formas de entender y reflexionar sobre estos temas yo lo dejaría por acá para dar espacio a nadie y si hay alguna otra pregunta contesto gracias gracias irma nadie como irma muchas gracias a la la agenda de preguntas es de hecho desafiadora muy interesante yo no resistí es muy muy importante el movimiento no solamente de pasaje de la ocupación al desempleo de las mujeres pero sobre todo a la inactividad y esto lo sabemos es recurrente en las evidencias lo que me parece muy interesante a veces logro compartir con ustedes creo que sí estos son datos sí aparece sí aparece paulo hoy pandemia muestra representativa de la población que ha sido encuestada en 2019 y durante la pandemia ha sido otra vez encuestada las mismas personas es un estudio longitudinal todavía no se divulgan los datos es muy interesante qué es lo que se puede ver de las personas que estaban ocupadas en 2019 cómo estaban estas mismas personas en 2020 las mujeres que estaban ocupadas dos tercios tres cuartos seguían ocupadas pero hay un número importante que pasan a la inactividad esta relación es inversa en el caso de los hombres el movimiento de los ocupados que van a inactividad es un movimiento más femenino más de los mayores y de los menos escolarizados porque estaban desempleados las mujeres las mujeres desempleadas siguen un 30% desempleadas un 40% pasan a ocupadas perdón un 40% desempleadas un 30% a la inactividad diferente de los hombres miren miren como es enorme el paso a la inactividad de las personas mayores y de los menos escolarizados ahora lo más interesante es ¿por qué migran a la inactividad? ¿qué es lo que la gente dice que les hace pasar a la inactividad? ¿a desistir de buscar trabajo? en el caso de los hombres la is es por el hecho de que no hay trabajo ¿no? o porque se jubiló no quiere más trabajar en el caso de las mujeres casi la mitad es porque tienen que cuidar a la familia ¿no? mira lo que significa los hombres lo que significa la audiencia de oportunidades ocupacionales para las mujeres me parece muy interesante porque uno un problema es el paso a la inactividad el otro es detenerse en la inactividad por sus obligaciones en el cuidado familiar ¿ah? y como algo típicamente femenino y ahí hay que entrar a un componente generacional porque también a las niñas las muchachas se salen de la escuela se retienen de la casa por las actividades familiares no solamente porque no hay escuela ¿no? es muy interesante porque es el paso a la inactividad más el paso a la actividad que es vinculado a las obligaciones de cuidar ¿no? de cuidar a la familia ¿no? para mí el dato es impactante ¿no? lo de la racialización también es muy interesante pero yo creo que los estudios más recientes en el caso brasileño y el cuidado otra vez es un territorio muy rico para evidenciar las diferentes formas de racializar en general miramos mucho la racialización que se opera vis a vis a las trabajadoras domésticas y de cuidados dominantemente afrodescendientes en el caso brasileño pero es muy interesante que en el caso del cuidado hay un flujo de trabajadores filipinas que es pequeño pero es creciente en el caso brasileño inclusive que no es un país importante de recepción de vagas de inmigración extranjera en donde los signos operan al revés ¿no? me conviene una filipina habla inglés con mis chicos vienen de una conexión intermediada internacionalmente es muy interesante otra forma que se vuelve muy presente en el caso brasileño es la manera de racializar a las migrantes refugiadas ¿no? que también acaban en el trabajo de cuidado haitianas venezuelanas que es un número creciente muy distinto en términos regionales en Brasil pero ¿qué es mi punto? ¿no? el asunto de la racialización es interesante ¿no? cobró mucha importancia en el caso brasileño ¿no? trae consigo la experiencia de la racialización de las mujeres negras afrodescendientes pero hay que estar atento para algo que si es minoritario no es analíticamente relevante y que apunta para la complejidad de las distintas formas y efectos de la racialización era un punto para comentarios ¿no? Antonio excelente la oportunidad porque no sé si te diste cuenta todas las tres palabritas estaban entre comillas ¿no? y las comillas ¿qué es lo que querían enunciar? el hecho de que eran sacadas de la forma bajo las cuales las personas hablaban del significado de su trabajo entonces profesión entre comillas porque de hecho es difícil hablar del trabajo de la cuidadora como profesión en sentido estricto de la sociología ortodoxa de las profesiones norteamericanas en sentido estricto de la legislación profesional de Brasil que no le reconoce el derecho profesional a las cuidadoras pero ellas se reivindican y confieren a su trabajo el significado de un trabajo profesional entonces es este sentido hémico que me parece importante y que me permite poner a las enfermeras junto con las domésticas y con las cuidadoras todas en estas múltiples configuraciones de un mismo circuito que se reivindica el significado para sí mismo de una labor profesional ¿entiendes? la obligación es lo mismo ¿no? todos nosotros que vamos hacemos encuestas y que pasamos cuestionarios y preguntamos ¿la señora trabaja? no, no trabaja ¿no? soy ama de casa ¿no? trabaja montones ¿no? pero no clasifica como trabajo es muy interesante porque en el circuito del trabajo del cuidado que se llama a sí mismo como profesión ¿no? las mujeres se reconocen como haciendo un trabajo un trabajo un trabajo de cuidado en el circuito del trabajo de cuidado que se llama a sí mismo como un trabajo que se opera como una obligación ¿no? es cuidado pero no es trabajo en el circuito del cuidado que se llama a sí mismo como ayuda ni se reconoce a sí mismo como trabajo ni se reconoce a sí mismo como cuidado ¿no? es muy interesante porque las categorías que tienen sentido analíticamente para nosotros pueden cobrar sentidos muy distintos para los mismos trabajos materiales pero que significan cosas totalmente diferentes para quienes los suministran los procesan los hacen ¿no? entonces las comillas quieren llamar la atención para ese significado que es enco ¿no? que es de los sujetos ¿no? son los roles los roles son introjetados como obligación ¿no? la abuela la mamá no sé si por ahí vamos ¿no? mi duda que creo que esta esta discusión está mucho más allá de cuando se vincula por la preocupación con el cuidado se rehace el concepto de trabajo el mismo ¿no? se reconstruye el concepto de trabajo y se reconecta el trabajo a la idea de la producción del vivir es mucho más allá de todo lo que la sociología ortodoxa del trabajo consideraba trabajo ¿no? lo que tenemos delante de nosotros es algo que es al mismo tiempo una cuestión epistémica pero es también una cuestión política es absolutamente correcto ¿no? y creo que no es sin razón que toda la discusión del cuidado en este momento nos conlleva a un debate que es político ¿no? alrededor del derecho ¿no? del derecho de cuidar de ser cuidado de no cuidar de cuidar cuando yo quiera ¿no? y de autocuidarme ¿no? entonces totalmente motivada por esto ¿no? y bueno Ericko creo que has puesto una cantidad enorme de cuestiones regresar a Hannah Arendt creo que es terminal porque el tríptico ¿no? bien lo pusiste ¿no? hay una dimensión de transformación hay una dimensión mundana ¿no? hay una dimensión que se metaniliza y Miriam yo tengo dos cosas una en general mientras más avanzábamos reconociendo las dimensiones de raza y de género es como si olvidáramos ¿no? o sometiéramos la dimensión de clase ¿no? y nuestras reflexiones de la sociología ¿no? y es como si fuera un poquito feo ¿no? hablar de clase viejo ¿no? el materialismo es demasiado ¿no? es mucho más elegante si lo lo planteamos en términos de género y raza ¿no? y cuando se mira el asunto del cuidado la cuestión de la clase viene con enorme fuerza porque quienes pueden y quienes no pueden acudir al mercado en una provisión de un servicio que se externaliza en el norte externaliza y mercantiliza en nuestro caso externaliza y no mercantiliza externaliza internalizando saliendo para dentro de la casa una profusión de mujeres la casa es como si fuera un mercado a la vez hay la cuidadora la enfermera la doméstica ¿no? y la racialización es fantástica en mi trabajo con intermediadores después del trabajo de cuidadores hay mujeres que están en la cocina hay otras que van a la sala para servir la comida y hay otras que llegan a la intimidad en la recámara y que tocan los cuerpos es recorriente la formulación de que no quiero negra porque mi mamá sabe no soy racista pero a mi mamá no le gusta que una negra le toque el cuerpo la idea de intimidad y de manipulación del cuerpo es muy importante para este tipo de trabajo y establece barreras que son fuertemente racializadas en el caso brasileño y es muy interesante porque mientras más adentras a la habitación más la racialización es clara ¿no? la negra gordita seota se queda en la cocina la bonitona va a servir la mesa ¿no? y la blanquita va a cuidar a mi mamá y bañarla y tocar a su cuerpo ¿no? es recurrente en la experiencia de alocación de trabajo hay una dimensión de clase hay una dimensión de raza y yo creo que este es un desafío para nosotros porque es un servicio que a un medio de la enorme desigualdad se mercantiliza de una forma enorme en nuestros países uno y dos se mercantiliza de una forma moderna las grandes plataformas en el caso brasileño las plataformas de intermediación de trabajo doméstico y de trabajo de cuidado son jugantes ¿no? entonces es el capitalismo moderno ¿no? de las grandes empresas de intermediación de trabajo de encuentro de oferta y demanda bajo las formas más modernas de las plataformas con las empleadas domésticas y cuidadoras y sus teléfonos y sus whatsapp y sus conexiones para acceder al trabajo es brutal la combinación de formas de desigualdad a este nivel en nuestro país entonces gracias por llamar la atención otra vez para el asunto bueno creo que en razón de la hora vamos a llegar hasta aquí hay muchas preguntas que yo creo que nos siguen generando su haberlas escuchado a ambas yo creo que queda de manifiesto la relevancia del tema la necesidad de seguir creando estos espacios de discusión de reflexión de compartir el conocimiento que existe en un ámbito que cada vez es más creciente de los estudios de los trabajos de cuidado les agradezco una vez más a nombre del PP a Nadia y a Irma haber aceptado esta invitación estamos muy agradecidos del trabajo que nos han presentado y quiero dejar a Juan Pablo para que pueda dar el cierre de esta actividad muy bien muchas muchas gracias Lorena bueno muchísimas gracias por esta excelente oportunidad que hemos tenido con Nadia e Irma la verdad es que ha sido muy interesante muy provocador hay que hay que seguir estudiando el tema queda muy muy atractivo muy interesante las aristas que se hablen las dimensiones que tiene este tema muy interesante la exposición las dos exposiciones ver toda esta trayectoria histórica de esta temática del cuidado muy relevante bueno y sobre todo como se dijo ya la oportunidad que hay que se nos abre ahora en Chile de tratar estos temas a otro nivel en la en el proyecto de nueva constitución muy bien muy muy agradecido a nombre del PP por estas presentaciones y no nos queda más que invitarlos a una nueva actividad del PP a fines de de julio el día 28 esta vez a las 9 de la mañana tendremos nuestro próximo coloquio teletrabajo factores protectores y factores de riesgo ese va a ser nuestro tema y con dos muy atractivos invitados va a estar a cargo Mariana Barxtet de la Universidad Adolfo Ibañez y José María Peiró de la Universidad de Valencia por lo tanto la reunión el coloquio va a ser esta vez a las 9 de la mañana para coincidir con los horarios europeos así que muchísimas gracias por su asistencia hoy día y muy muchísimas gracias muy agradecido a las expositoras nos vemos en el próximo coloquio del PP muchas gracias 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 por ver el video.